La youtuber Kaeli no deja de consentir a sus fans en Instagram con fotografías subidas de tono durante la cuarentena. A esta tendencia se sumó la cantante y actriz Dana Paola, quien intenta quitarse el aburrimiento que le causa el aislamiento por el coronavirus con un incremento de actividad en redes sociales. Desde hace unos días, Kaeli ha mostrado su sensualidad en imágenes de infarto en Instagram, resaltando su cabellera rosa. Sin embargo, en su última publicación aparece con el pelo en tono natural. La youtuber publicó una serie de fotografías en las que se le ve dentro de una alberca disfrutando de una tarde de sol. Jugando con una rosa y sus pétalos, Kaeli mostró su figura sin sostén y tapándose solamente con sus brazos. De espaldas, sentada, dentro del agua y con pétalos en el pecho, la famosa influencer dejó al descubierto demasiada piel y se robó miles de suspiros de sus fans, quienes intentaron cumplir con un reto que lanzó Kaeli. La youtuber escribió en la descripción de su galería que seguiría a la persona que lograra escribir pétalo en los comentarios, letra por letra, sin verse interrumpido, por lo que los internautas no tardaron en tratar de ganarse dicho privilegio. Kaeli también recibió varios piropos de los usuarios a quienes dejó con la boca abierta por las fotos. La cantante Dana Paola no se quedó atrás y, al igual que Kaeli, mostró su mejor perfil en una tarde soleada. En el jardín de su casa, Dana Paola posó con un entallado atuendo negro que resaltó sus curvas. Con una alberca de fondo, la actriz de la serie española Élite, posó sentada sobre el pasto con los hombros levantados y el rostro recargado hacia su lado derecho. Sin abrir los ojos, Dana Paola enseñó su lado más sensual en la fotografía, pues dejó ver, que no le pide nada a las chicas fitness en cuanto a su figura. En la descripción de su foto, la cantante señaló que a ratos se aburre durante la cuarentena, por lo que sus fans le mandaron palabras de aliento, para sobrepasar estos días, además de que la llenaron de elogios por su belleza.